Prácticas diarias para usar la ley de la atracción. La ley de la atracción es una poderosa filosofía que sostiene que somos capaces de atraer lo que queremos en nuestras vidas a través de nuestros pensamientos y acciones. Si bien esto puede sonar como algo místico, en realidad se trata de una serie de prácticas concretas que podemos implementar en nuestra vida cotidiana. Actuar como sí. Una de las maneras más efectivas de aplicar la ley de la atracción es actuar como sí ya hubieras logrado tu objetivo. Este enfoque no solo cambia tu mentalidad sino que también prepara tu entorno para recibir lo que deseas. En el contexto profesional, si aspiras a tener éxito en tu carrera, comienza por comportarte como alguien que ya lo ha logrado. Vístete para el puesto que deseas, no para el que tienes. Asume responsabilidades que demuestren tu capacidad para operar a un nivel superior. Conéctate con profesionales y mentores en el campo que te interesa. Su influencia puede abrirte puertas y proporcionarte valiosos consejos que te colocarán en el camino hacia el éxito. En relaciones personales. Si lo que deseas es atraer amor, empieza por tratarte a ti mismo con amor y respeto. Crea un espacio en tu vida que sea acogedor para una pareja. Esto puede significar mantener tu hogar ordenado y acogedor o cultivar hábitos personales que fomenten una relación sana. Además, invierte tiempo en desarrollar cualidades que te harían un buen compañero o compañera, como la empatía, la comunicación y la honestidad. Visualización y afirmación Visualizar tus metas como si ya fueran una realidad es otra técnica poderosa. Cuando visualizas, crea una imagen detallada en tu mente, donde te ves disfrutando de los resultados de tus sueños. Acompaña esta visualización con afirmaciones positivas que refuercen tu creencia en tu capacidad para hacerlo realidad. Para la salud y el bienestar, si tu objetivo es mejorar tu salud física, visualízate ejercitando regularmente, comiendo alimentos que nutren tu cuerpo y sintiéndote enérgico. Acompaña estas imágenes con afirmaciones como Para el crecimiento personal, si quieres cultivar una nueva habilidad o hobby, imagínate a ti mismo dominando esta actividad. Visualiza los pasos que estás tomando para aprender y mejorar. Y usa afirmaciones como Estoy constantemente creciendo y aprendiendo en áreas que me apasionan. Crear un entorno propicio Tu entorno Puede influir significativamente en tu capacidad para atraer lo que deseas. Asegúrate de que tu entorno físico y social apoye tus objetivos. En el hogar y el trabajo, organiza tu espacio de vida y trabajo de manera que refleje tus aspiraciones. Si aspiras a ser un escritor, por ejemplo, crea un rincón dedicado en tu hogar para escribir. Si buscas serenidad y menos estrés, incorpora elementos de calma como plantas, una fuente de agua o colores relajantes en tu decoración. En tu círculo social, rodéate de personas que reflejen los valores y el éxito que deseas alcanzar. La energía de las personas motivadas y optimistas es contagiosa y puede inspirarte a alcanzar tus propios objetivos. Para que una afirmación sea realmente efectiva, debes repetirla con emoción y convicción. Siente la alegría, el agradecimiento o la paz que acompañaría a la realización de tu deseo. Estoy agradecido por mi hogar lleno de paz y amor. Amo y acepto mi cuerpo tal como es y disfruto de una salud vibrante cada día. Estoy encontrando nuevas oportunidades para el éxito en mi carrera todos los días. Vivo cada día con entusiasmo y alegría, apreciando cada momento. Estoy rodeado de amor y todo está bien en mi mundo. Cada día me siento más fuerte, más sabio y más en paz con quien soy. Atraigo relaciones saludables y enriquecedoras en todas las áreas de mi vida. Estoy abierto a recibir abundancia y prosperidad en cada forma. Confío en el proceso de la vida y sé que sólo experiencias beneficiosas vienen a mí. Mi mente está llena de pensamientos positivos que reflejan la belleza de mi alma. Estoy profundamente conectado con el poder creativo del universo que fluye a través de mí. Cada acción que tomo me conduce hacia mayor éxito y felicidad. Me siento agradecido por cada regalo que la vida me ofrece, desde el amanecer hasta el anochecer. Acepto y recibo amor en abundancia de todos los que me rodean y lo devuelvo generosamente. Estoy lleno de energía y optimismo y enfrento cada día con esperanza y alegría. Implementar la ley de la atracción en tu vida diaria es más práctico de lo que muchos podrían pensar. Mediante prácticas como actuar como sí, visualizar, afirmar y crear un entorno adecuado, puedes comenzar a manifestar cambios reales. Estas estrategias no sólo te preparan para recibir lo que deseas, sino que también te empoderan para tomar las riendas de tu vida. Conduciendo a un ciclo virtuoso de positividad y éxito.